¿Cuál fue el balance de la reunión llevada a cabo por el peronismo opositor, en este caso al gobierno, con vistas a las elecciones de 2013 que seguramente se coló en la agenda de la charla? Mira, nosotros estamos trabajando juntos desde hace bastante tiempo a través de lo que es el bloque Frente Peronista en diputados, el bloque del Frente Peronista Federal en senadores, y cada día que pasa lo estamos, digamos, incrementando la tarea en común, tratando de ser coherentes en ambas cámaras en relación a nuestras posiciones, en lo que sostenemos como justo para el país, y en claramente aquello que consideramos que el gobierno se está equivocando y seriamente. Entonces, esto fue el motivo de la reunión de anoche, como tantas otras que hemos tenido, y básicamente analizar ahora cosas puntuales, lo que está pasando con la justicia norteamericana, justicia a la cual el gobierno actual se allanó como jurisdicción, tanto en el 2005 como en el 2010, y ahora con los abogados que han contratado, que han realizado una tarea bastante mala. Y ahora vienen, bueno, los pedidos de posiblemente apertura vinculado con la ley Cerrojo, y bueno, un día la Presidenta dice que no se puede pagar nada, y que no van a pagarle nada, y ahora aparece el Ministro de Economía diciendo cosas diferentes. O sea, falta una política coherente. Entonces, eso nos aglutina, porque nosotros tenemos que ser opositores, y opositores claros y contundentes, para que la gente sepa que al margen de la bronca que manifiesta en la calle, hay dirigentes que han sido elegidos por el pueblo, que tenemos un pensamiento que se compadece con esa bronca de la calle, y que queremos cambiar absolutamente lo que está pasando. Hay un antecedente con la unión de la oposición en el gremialismo, con Moyano, Michelli, Barrio Nuevo, ¿se piensa copiar este accionario? No, no, estas cosas no se copian, cada uno hace las características de donde está. Nosotros como legisladores tenemos una característica distinta a los legisladores, pero seguramente nos vamos a ir, vuelvo a insistir, aglutinando aún más.